Rosa Romano Revisor 1 Bueno, vamos a ver a Rosa. Quiere ver qué pasaba en su adolescencia que veía unos grises que la molestaban de noche mucho tiempo. Que le querían introducir un bebé en el vientre, le decía Así que ella, bueno, vivió esa etapa con mucho miedo Después una voz que le habla, le sugiere cosas Vio muchas naves en su vida, en su casa Y después cambió de país y también la siguió viendo Tiene una serie de sueños lúcidos, se ve volar Vuela con facilidad O lo hacía antes, cuando era más joven Así que vamos a ver de qué se trata todo eso Cuento de 5 a 1 Y cuando veas algo, me avisas 5 4 3 2 1 2 3 2 3 4 4 7 10 11 11 12 15 12 12 13 14 15 15 15 16 16 20 16 17 17 16 17 18 18 19 19 20 23 18 21 22 22 23 24 23 23 23 24 24 25 25 25 22 23 25 23 24 25 23 25 25 25 25 26 27 28 pero no no se siente bien no se siente cómoda todo le cae mal todo la pone de mal humor subite el micrófono un poquito como que ella tiene todo pero no lo puede disfrutar no, todo le cae mal digamos así nada la conforma y tiene un marido que como que como que después esas situaciones lo terminan como cansando o una cosa así y tiene varias mujeres muchas mujeres varias mujeres a la vez ¿quién? ¿el marido? sí y tiene ¿tiene hijos? no, no quiere tener ¿no quiere tener? no ¿quién tiene? porque ¿por qué? no, no le gusta dice bueno tan trabajo y tiene como que ella siente que va a tener poco tiempo para ella así sí el marido el marido tiene hijos con otras mujeres ¿y en esa vida que que edad tiene Rosa? es así digamos desde muy joven desde que se casa que tiene como unos 17 años y como hasta que muere que es como no sé es así siempre digamos ¿no cambia? no no siempre como que siempre se sintió que todo lo que tenía era poco para ella digamos como que no alcanzaba bueno que ella siempre se merecía más de todo lo que tenía ¿y de esa vida pasa esta? tiene otra vida también y después esta sí ¿y esa otra vida que tiene antes de esta con características parecidas? sí ¿y en su estado actual ¿a dónde está? en su estado actual está como en una habitación grande como si estuviese flotando levitando en una habitación levitando ajá los brazos caídos para abajo para abajo la cabeza y las piernas digamos lo que está más recto es el cuerpo ¿está dormida? ¿en esa habitación? sí está dormida ¿esa habitación dónde queda? ¿qué es? en realidad hay como varias habitaciones o sí es como si fueran habitaciones pero no lo son son como como serían un box ¿sí? sí como box y hay mucha gente así como ¿hay mucha gente levitando en esas habitaciones o están de otra forma? no están así como levitando ajá y son personas que tienen las mismas características mentales de conocimiento de entendimiento no no sé es el lugar que es una estación una nave un laboratorio y es un laboratorio en algún lado un laboratorio en una estación un laboratorio en una estación que es muy grande que parece una mini nave o una ciudad o un como grande bien bueno igual ella está como si la la están trasladando para acá con cápsula y todo digamos todo el cubo todo el box completo ajá eso funciona como que la sacan de ahí o reacomodan los boxes o queda el hueco ahí donde sale no no se ve igual es como que ella siente que le gusta estar ahí está relajada digamos parece que está despierta pero está abducida diría yo más que relajada sí pero no se siente incómoda estaría en su zona de confort sí ella siente que está bien ella siente que está como en un lugar tranquilo sí y qué le hacen ahí cuando ella flota ahora porque hace tiempo que está ahí o no sí sí ella ha pasado por diferentes situaciones ahí o ha visto o ha sentido o ha vivido diferentes cosas ahí como indiferencia como que ella ha sido indiferente a ciertas cosas como que ella como en la otra vida que era un poco que no le importaba digamos lo que le pasaba a los demás un poco así como que ellas le han hecho sentir o ella ha sido un poco así como que un poco como con ego así de sentirse así como era en la otra vida como muy importante más importante de lo que por ahí era muy importante digamos pero tenía una sobrevaluación si ellos le hacían sentir a veces eso que ella estos seres era más importante que nada bueno hay que llamarla a ver si la sacan de ahí si sale se despierta baja si tiene digamos ella como una tranquilidad para hacer las cosas como que ella las hace a su manera o en su a su tiempo si y pero acá en la tierra el tiempo es complicado si igual ella no 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 se preocupa por eso bueno avísame cuando ella esté afuera o más despegada de ese lugar si ella se baja como muy ella siente que le ayudan a bajar digamos estos seres que qué seres son hay grises que son los grises que la visitaban que le querían poner el bebé en la panza si hay grises de diferentes formas colores y tamaños ella les como si les atiende el brazo digamos como si ella estuviera bajando de un trono de un trono así y viene como que en algún momento hace muchos años ella siente que fue una reina digamos ajá a dónde fue una reina en otra vida sí pero muchas vidas atrás hace tiempo mucho sí pero ahora es una mamá que tiene otro cuerpo acá en la tierra ¿sabe eso? ella siempre hace que cuando quiere escuchar algo se lo transmitan digamos ¿a ella no escucha directamente? ellos le transmiten lo que ella tiene que escuchar no Rosa ellos no te transmiten la verdad nosotros vinimos a buscarte para decirte la verdad así que no hay que escuchar más estos seres sino distorsionan mis palabras si ella los mira y les pregunta que a qué se refieren esas voces algo así no 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 idea lo que está pasando está saliendo de como ella está saliendo porque está siendo solicitada está siendo solicitada mira vos bueno vamos a esperar que Rosa salga de esa energía a ver si entiende lo que sucede si entiende dice así si está siendo acompañada un poco para está siendo acompañada quien la acompaña quienes son los acompañantes los grises los grises y ella como los ve los grises que ve como unos seres digamos como unos seres un poco como unos seclavos de ella ah bueno pero a la vez que la tratan bien digamos la tratan la acompañan la la parasitan la tratan bien porque le temen le temen eso dice ella si hasta eso le hicieron creer que le tienen miedo ella no les tiene miedo dice pero ellos tampoco te tienen miedo Rosa te tienen engañada ahí te usan hacen experimentos te duermen no te diste cuenta de eso fijate hay más humanos como vos ahí metidos en esos cubos en esas cajas hay más gente ahí le hacen lo mismo no ve dice no ve no vos ves ya no se llevaron toda la escenografía sí porque bajaron de ahí de esa como plataforma igual a ella le gusta creer que digamos le gusta la fantasía sí los príncipes azules como sabes dice yo sé un montón de cosas de Rosa las películas románticas el amor el hombre ideal todo eso es difícil pero sí claro ellos serían un parecido aproximado el príncipe azul algo así estos seres en realidad no no son príncipes ellos pero sí tampoco son azules son grises tienen como un trato como que ellos un buen trato tienen buen trato así que es como que no son príncipes porque ella sería más importante pero ellos tienen un buen trato dice con ella bueno Rosa vos sabes a que vinimos sabes tenés idea no tu parte física nos mandó acá en la tierra a que vinieramos a verte por eso estamos acá está bien es para revisar tu cuerpo etérico a ver cómo está a ver qué te han hecho estos seres que parecen muy amables pero en realidad te tienen un poco distraída engañada qué le ves porque te engañas salió de la primer capa de energía y la más pesada sí pudo cruzar sin problema sí después está como en otra energía más como que algunos se quedaron por atrás por allá solamente hay dos claro no pueden avanzar porque ella es un ser de luz ella sí puede avanzar pero los otros pero los otros no los esclavos esos que están ahí no pueden ir hacia donde está yendo ella sí tiene como un collar un collar un como un como un como un como un brillete es un brillete sí ella lo ve como collar sí tiene cadenas tiene cadenas en los brazos ajá y en las piernas y por qué la tenían encadenada porque cuando ella fue una princesa la encadenaron dice por qué te encadenaron qué hiciste para que te encadenen no no se acuerda sí se acuerda pero no se acuerda tiene el recuerdo lejano sí de hace mucho tiempo sí bueno hay que sacarse esos grilletes como que ella hizo algo que no estaba bien bueno sacate los grilletes las cadenas y tiraron ya no te sirves sí se saca lo lo del cuello lo de los brazos lo de las piernas los grises esos que son más más bajitos se los sacan los grises atentos sí le ayudan a sacarlo bien esos son los grises ah sí ya me dijiste que sí los que ella veía cuando era joven algunos sí otros no bueno ¿qué más se le ve así importante? tiene como un aro en la cabeza como si fuera una corona una corona es una corona es como un anillo un aro de luz sí ¿y qué le provoca eso a ella? parte de la confusión digamos ajá con eso le confunden la cabeza ahora en esta vida sí en esta vida y esa sensación de que ellos la cuidan o ellos ah y la sensación del buen trato el buen trato el que hay algunos que son buenos y ajá y le quitan esa sensación de miedo o de pánico que sentirían por ahí algunos ajá bueno Rosa eso que tenés eso es una emoción rara como si ella no sintiera emocionalidad quizás ahora después que nació el hijo como que ella es más emocional ¿no? por miedo por miedo por el hijo por miedo al hijo ¿qué le pasa? como que no como que antes era diferente su emocionalidad como si ella sentía solo lo que ella sentía se conectaba mucho con las emociones de los demás ni del padre ni de la madre ni de los hermanos como que quizás estaba por ejemplo sucediendo algo muy grave y ella no lo no lo interpretaba así ese implante lo tiene hace mucho tiempo de la cabeza sí lo tiene hace mucho Rosa ese aro que tenés en la cabeza hay que sacarlo también sacatelo porque te confunden confunden tu mente tus emociones te manipulan sí sacatelo tiralo sí eh es un como una corona dice no no es una corona es un implante se llama eso eso te modifica eléctricamente tus emociones de ahí te manipulan estos seres que parecen amables no sólo con vos lo hacen pero con millones de humanos usan esos dispositivos y tienen confundido a muchas personas de acá de la tierra después tiene ¿lo sacó? sí lo saca le cuesta digamos soltarlo no no sacarlo de la cabeza sino soltarlo digamos ¿y para qué lo querés Rosa? si ese es un aparato es un dispositivo electrónico sí no es no es una corona lo valioso de todo esto es que vos te limpies de todo esa interferencia ¿es valioso eso? no no sirve vos sos valiosa vos sos lo más valioso que hay no es el aparato ese tíralo sí vos como ser de luz sos valiosa esos son accesorios son adornos no sirven encima te hacen daño te manipulan te confunden después tiene algunos tiene embriones ¿embriones? sí ¿cuántos? tiene embriones varios como seis ajá ¿embriones de qué ser son? de un reptil de reptil ¿ella sabe que ha sido fecundada por un reptil? no ¿no te acordás cómo llegaron esos embriones Rosa a tu vientre? eh no bueno vos sabés que no son humanos no son humanos los óvulos sí son tuyos pero el esperma no es de humano sí es de otro ser entonces hay que sacar hay que expulsar todo eso y los fluidos también porque te contaminan el cuerpo te usan de incubadora ¿y dónde van a ir a parar? ella los saca y se los entrega a los grises dáselos a los grises que se los lleven sí sí ella los entrega digamos voluntariamente bueno los fluidos también hay que tirarlos hay que expulsarlos sí eso sí lo tira bien ¿qué más tiene? eh es como que ella ha entregado varias veces voluntariamente esos los los óvulos de ella y los fetos y los los embriones sí ¿y ella se acuerda de eso? se acuerda como una situación parecida ajá ¿pero vos sabés que es un experimento eso Rosa que hacen experimento con vos estos seres? eh es como si ella ahora estuviese más o menos entendiendo que eso es algo que lo estuvieron haciendo mucho tiempo claro pero no es normal no es natural del humano es un experimento que hacen estos seres sí y bueno eso es lo que está digamos está recordando eso está entendiendo un poco sí bueno lo importante que ella se los saque de adentro y los fluidos también que se vaya todo eso de su cuerpo ajá fíjate si la puedes cambiar de energía sí a ver si se le ve algo mejor más que la esté parasitando sí tiene un un reptil más grande como si hubiesen dos reptiles dos reptiles sí uno como si fuese el la pareja digamos como una pareja como ese es el que fecundó los óvulos de ella sí ella lo ve sí viste rosa ese ser sí no es humano no bueno ese ser lo tenés que echar que se vaya que no vuelva nunca más a tocarte dice que ya lo había visto ya lo había sentido ya lo había sentido de joven no hace poco sí ajá ¿por qué? como que se presentó digamos ah cuando vos estabas lavando los platos se presentó en la cocina sí que se hacía el sumiso no el otro el otro el que era más agresivo sí y al que se hacía el sumiso ¿qué estaba haciendo con ella? es un óvulo es el óvulo es un hijo de ese reptil ah es un hijo y de ella también sí o sea que es un híbrido sí el que se le presenta el reptil que presenta en la cocina entonces un híbrido con un óvulo de ella por eso de alguna manera ese híbrido a ella la entiende o se queda mirándola cuando ella le dice que vienen de la misma fuente no le responde no le responde él no por eso el otro se enoja ¿y por qué vino a ver la serie híbrido a ella? eh está como como que siempre está por ahí ah ¿qué porcentaje tiene de humano ese híbrido reptil? un 20 un 30 ajá o sea que tiene un 20 un 30 de la energía de ella de Rosa sí y el otro 70 80 es el reptil ese más violento sí él también es violento lo que pasa es que es como digamos un poquito menos violento un poquito menos violento que el progenitor masculino sí igual es ellos no es como si entre ellos se disputan a veces como la el lugar ¿y por qué hace contacto con ella? ¿por qué ese reptil del híbrido hace contacto con ella? porque no es una cuestión de de que él se siente hijo de ella él puede llegar a ser ahora ocupar el lugar del del padre sí la intención ¿cuál era? ¿ser de pareja de ella? sí un divino híbrido son divinos son son divinos no son diferentes son diferentes ¿entiendes Rosa lo que hablamos? diferentes es como que ellos ¿cómo se dice? se sienten con más derecho digamos claro el híbrido se siente con más derecho porque tiene un porcentaje de ella pero al padre no le gustó mucho que intentara hacer eso no igual se respetan ¿respetan el territorio? no 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 se pelean por un humano no se pelean por un humano no ellos pelean por un puesto pero no por un humano bueno ¿entiendes Rosa lo que pasa? no ¿qué no entiende? ¿qué no entiende Rosa así te explicamos ese reptil que está ahí ¿está el híbrido? ya se fue se fue bueno los dos se fueron los dos el primero el híbrido y después el otro eran los dos que estaban o sea que el híbrido ya había tomado posición sobre ella un poco bueno ¿entiendes Rosa que tenés que echar los que no vuelvan más estos reptiles? ¿a qué uno es como decir ella dialoga mucho con los seres ¿con qué seres dialoga? con todos ¿tienes diálogo con todos? sí con todos como si ella dialogara con con los grises con las naves con los reptiles como que ella dialoga con ellos como que ella siente que no no digo que es parte de ellos pero se siente como si todos que como que puede llegar a dialogar y que y que ellos pueden llegar a entender o que ellos pueden ella cree que estos reptiles son parte de la fuente también claro siente que hay algunos que son buenos y otros que son malos por decirlo de alguna manera entonces pero es que no hay buenos rosa son todos parásitos en realidad lo que ella tiene que entender es que ellos son reptiles y ella es humana no claro si ella se siente reptil bueno serán de la misma fuente el reptil no se puede sentir humano por más que tenga porcentaje o lo que sea pero no o sea es como como raro pensar que podemos haber nacido de un mismo no son orígenes distintos si los seres humanos y la luz del humano viene de un lado ellos vienen de otro claro son dos cosas diferentes ellos tienen su origen su fuente ellos tienen su fuente no es la misma que la nuestra no son energías opuestas totalmente igualmente aunque tengan su parte y que ellos no dejen de hacer experimentos todo el tiempo eso no quiere decir que formen parte de lo que fue la fuente porque ya no existe entonces tampoco forman parte de eso por más que tengan un componente humano suponiendo que lo lo pudieran no 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 estuvieron nunca ahí si adquirieron lo adquirieron después que la fuente se lo robaron al humano ya se fractalizó entonces tampoco estuvieron en la fuente no ellos no son de la fuente entonces no y la fuente no está más y no hay que ir a la fuente y no hay fuente por eso tampoco forman parte ni para ir ni para volver ni ni desde desde el nacimiento ni ahora que ya no existe menos todavía digamos ahora bueno o sea que los reptiles eran padre e hijo se la estaban disputando eso eso es muy también es como muy humano pero se podría describir de esa manera bueno ellos no se sienten padre e hijo yo lo digo para darle un formato claro lo que pasa es que suena como pero si es así lamentablemente es así pero suena como horrible digamos humanamente horrible igual eso también en los humanos también existe pero también es dos hombres se disputa una mujer dos mujeres se disputa un hombre un hombre siente que puede tener a su hija o un hijo o a su madre si si es la herencia de todos estos seres como ese río es abajo es así es desagradable pero es así bueno que más se le ve a ella ella tiene ella no tiene muchos implantes tiene mucha energía de ellos muchos fluidos fluidos en la cabeza bueno que los saque en algunos órganos ajá bueno que limpie los dos se han limpiado todos los fluidos que han dejado estos reptiles en los ovarios si tiene algunos como si fueran tubitos en los ovarios si en los ovarios y eso que le provoca para que está eso ahí esto es como que una interferencia digamos ella es como se podría decir que ella ha tenido el hijo de casualidad digamos por qué y porque el robo de óvulos óvulos más la manipulación de estos como se dice de estos seres más los experimentos de los grises más los tubitos estos que eso también le quita digamos las ganas de de tener sexo con su pareja con el padre y su hijo ellos generan eso también para poder mantenerla solamente para ellos además evitan que se genere la procreación que ellos no quieren la procreación humana por decir así no quieren de ella no por qué no para porque les arruina el experimento a ellos claro y el acceso y todo eso sí no no hay hay personas que solo las usan así como como que ellos sienten que son un poco de ellos y otras que las tienen solo para tener muchos hijos con muchos abortos diferentes estilos de manipulación bueno se limpió toda la energía esa sí ella tiene una energía digamos como se podría decir parecida más parecida a la de su papá como que su papá era poco no expresaba poco su cariño ella solo lo lo siente así como muy por su hijo digamos en ese en ese caso sería diferente pero como que viene de la rama de su papá digamos tiene la herencia genética de papá sí bueno sacó los fluidos sí qué más tiene desencarnados ahí sí tiene desencarnados sí por eso yo dije que venía de la herencia de papá ¿quién tiene? tiene una que puede ser su abuela quizás la que no la quería sí no la quería pero la parasita no importa eso no hay que querer para ella la ve la abuela ahí no ¿se da cuenta que la tiene adentro? a su abuela siente una energía dice que es como que ella ahora la siente bueno es tu abuela rosa decile ordenarle que se vaya porque te parasita te hace envejecer te roba energía es como que ella se siente identificada con ella un poco más que con los otros varones por decir bueno aunque la eche que se vaya sí le la eche y se va tiene mucho muchos seres como que ella estaba como muy manipulada tenía la abuela sí reptiles mantis peligrosa la abuela estilos de reptiles digamos su papá también su papá también tiene todo eso sí bueno ya está cambiaste el lugar sí bueno qué más le ves no después tiene emociones tiene miedo tristeza a veces angustia y algunas emociones bueno ella sabe sacarla limpiarlas sí bueno todas esas emociones rosas sacarla limpiate tiene ira se enoja cuando se enoja digamos es bastante iracunda sí bueno que saque el aire ahora va a empezar a trabajar la ira a nivel físico sí a veces ella genera ira sin gritar y sin alterar digamos ya es como que a veces le genera ira a la gente ¿por qué? por como su forma de de ser quizás o de decir las cosas bueno va a tener que mirar eso también como que su papá también a veces era así como que decía las cosas y generaba emociones no solo genera ira en ella sino que genera ira en el otro eso es lo que digo sí ¿entendés? sí bueno saca toda la ira el miedo ¿qué más se le ve? nada más bien ¿cómo se siente ahora? bien dice que siempre se sintió muy bien bueno ahora ¿entiende que esos seres que están ahí que se hacen los amables le hacen cosas? abusan de ella no son lo que parecen más o menos dicen no entiende mucho eso que decís ¿y sabe que tiene una parte física acá en la tierra? sí tiene un hijo ¿lo ve? ¿lo puede ver? sí está muy enfocada con su hijo muy preocupada por el futuro y todo eso sí ¿cómo lo ve? ¿el hijo lo ve bien? ¿ella? sí ella tiene que cuidarlo pero no sobreprotegerlo ni tampoco absorberlo ni ni tampoco volverse una obsesiva porque si no el niño tiene que hacer su su camino digamos es chiquito bueno ella tuvo dos abortos ¿quiere alguna energía en los abortos? sí ya la eliminó bueno esa voz que le hablaba a ella y le decía cambia de ruta no vayas por acá anda por otro lado que la aconsejaba ella dice que la aconsejaba bien ¿quién era? son los grises los grises sí ¿por qué se hacían los tan buenos? ¿para que confíe ella? es que no es ser bueno es cuidarla por decir así no le iba a pasar nada tampoco es una forma de entablar una relación de confianza para que cuando cualquier cosa que ellos le digan por ejemplo ellos le van a decir dobla por acá y la próxima vez y la próxima vez le va a decir no sé algo desagradable y ella escucha la voz y siempre la interpreta como como que algo como que lo que le dicen está bien digamos siempre lo que escucha no lo siente negativo ellos ellos le hablan todo el tiempo y todo todo lo que le dicen sea bueno o malo ella lo interpreta positivamente bueno pero eso lo interpretaba por la corona esa que tenía en la cabeza sí ella por la corona esa y porque ahora también tiene que cambiar su forma de de percibir eso y también tenía unos cables como conectados a los oídos desde ese lugar están los cables los sacó con la corona que ya no miraba salió todos juntos y sí pero sí ella tiene que dejar de escucharlos tiene que dejar de tiene que dejar de pensar en estos seres porque si no le da poder de la autorización sí y ellos la hacen sentir como por decir poderosa por llamar de alguna manera o importante o que ellos están ahí siempre están ahí y ella sigue viendo estos grises como seres muy amables inferiores ella no los ve como seres negativos no hay caso no los ve negativos por eso no tiene por eso no tiene el implante pero ella no los ve como seres negativos no los ve como agresivos arterial no son agresivos pero te usan para que vengan los reptiles y hagan experimentos con vos igualmente ellos son socios también se lo han llevado lo han adducido le pusieron esos tubos que tenía en los ovarios eso lo hicieron esos grises ese trabajo lo que le han generado más de un aborto le generaron abortos digamos que más de dos ¿por qué le generaron los abortos? ¿por qué le generaron los grises el aborto? por eso que yo te dije que ellos no ah porque quieren la exclusividad si bien en realidad que podría decir que el niño el hijo es como una especie de regalo pero también eso a ella eso le genera mucha emocionalidad para ellos o sea ellos le generan con eso a ella un apego mucho miedo a que le pase algo mucho miedo mucha inseguridad mucha cosa que ella por ejemplo no tenía para nada y y apareció desde que está su hijo otro nivel de emociones que ellos necesitaban porque como que estaba al cambiar las edades cambian las emocionalidades bueno esa que ella sueña con los seres de la guerra de los mundos de la película con ese sonido de esas trompetas que bella esas naves que se le aparecen porque se muestran ellos se muestran porque ha visto un montón de veces las naves sí porque ellos digamos que no tienen problema de mostrarse tampoco tienen problema de hablar o de hacerse ver necesitan un humano receptivo que quiera hablar que sea que haga digamos que se sientan como por llamar de alguna manera con ellos con ellos que tenga cierta afinidad en su creencia que no los odie que no los ame que no le tema que en cierta forma obedezca que ellos lo puedan manipular sin tanta resistencia digamos hay muchos así aparte se sienten cómodos algunos con ellos de verlos se sienten cómodos de de sentirlos se sienten cómodos se sienten elegidos algunos van a ser y en el caso de ella pero pero mucha gente se siente especial claro o que tiene contacto con esto claro psicópata si en realidad ellos no no quieren hacer amistad ellos ellos necesitan la aceptación para poder interferir y hacer sus sus trabajillos porque ahí hay diferentes emocionalidades diferentes actuar de la gente también bueno y la luz de la luz de Rosa está ahí ella la ve sí sabe Rosa que esa es su luz que es ella más o menos porque ella tenía como una corona de luz sí claro pero esta es tu luz y ahí estaba su luz digamos vos llegaste como luz a esta vida como con esa luz que después se tuvo que salir de tu cuerpo por la interferencia ¿y por qué? y por el miedo por el acecho de estos seres por las entregas de mamá por la religión y todo eso sí por la religión de mamá y la de ella sus creencias y sus pedidos y sus digamos como también su su devoción claro por eso se sale de la luz la idea es que vos estés integrada con luz y con tu parte física un solo ser sí ahora hay que quemar todos los contratos de todas las vidas pasadas todos los rezos pedidos rituales todas las promesas los pedidos de estos seres a cualquier tipo de ser quemar y cancelar todo o renunciar todo eso así no te interfieren más todos los pedidos religiosos todos y de otros seres de otros todas tus creencias de creencias a estos supuestos seres benévolos que no lo son de no dice que ella habla de otros seres no de estos habla de los seres religiosos o lo que tengan que ver con una creencia claro todos esos también porque también están camuflados como los budas y esas cosas claro son parte del engaño también porque va a venir otro de eso si que está como convencida de renunciar y de cortar y de quemar como toda la interferencia de vidas pasadas de la vida pasada esta que es cuando ella siente que estaba más conectada con estos seres con estos con estas creencias del pasado del presente del futuro dice que no va a existir que no va a existir esas creencias dice ella todo lo que está relacionado con rezos rituales relacionados con ellos y después como se deja de creer en algo que existe dice por ejemplo y por ejemplo en que creos por ejemplo si no crees en en Dios bueno dejas de creer de algo que no que no existe pero dejar de creer por ejemplo en estos seres que si existen como se hace y pero eso lo tiene que hacer tu parte física pero si como dejas de creer en algo que si existe porque si si podes dejar de creer en algo que no existe pero como dejas de creer en algo que no existe pero ella está haciendo una pregunta algo complicada no no es que ella tiene que dejar de creer que existe ella tiene que dejar de darle poder nada más y de generar diálogos eso existen esos seres están ahí son reales por más que no se vean en el plano físico vos los viste en el plano físico cuando era más joven así que vos más que nadie sabés que si existe en el problema por eso ella habla de dejar de creer en algo que si existe está bien vos vas a creer pero vas a cortar el diálogo y la relación porque se aprovechan de tu confianza de tu inocencia de tu buena voluntad de tu diálogo de querer dialogar se aprovechan de todo porque necesitan tu luz tu energía eso es lo que hay que cortar están ahí no le des tanto peso ni tanta importancia en el fondo están necesitados de hacer experimentos de robar energía son así es lo que hay que va a ser si entonces deja de creer ya en todo lo que esté relacionado con la religión con las creencias digamos de ese estilo en el pasado en el presente y en el futuro y si cree que están todos estos seres pero no pero no les da diálogo no le de confianza su confianza es darle su energía además ella tiene que entender de que ellos no hay grises buenos grises malos ni rectiles buenos rectiles malos ni que tengan energía más liviana o menos liviana porque de alguna forma o de otra ellos vienen porque buscan algo de ella no porque quieran hacer amistad claro tampoco vienen a darte información como esa vez que te subieron a la nave para mostrarte los secretos del universo no solamente la llevaron para hacer experimentos claro en ese momento ellos te dicen que te suben a la nave para mostrarte decirte los secretos del universo y te suben para ponerte implante sacarte óvulo hacer experimentos es diferente llevarse a una persona por su voluntad que llevarse a una persona contra su voluntad bueno por eso la reacción del cuerpo físico es completamente diferente en el proceso de adopción claro el cuerpo coopera coopera más con ellos sí bueno entiende más o menos lo que tiene que hacer protegerse cuidarse proteger su energía sí no la entrega sí, sí entiende muy bien el tubito ese que tenía en los ovarios lo sacó sí se lo dio a los grises bueno los órganos se ven limpios tiene alguna contaminación de la abuela que haya dejado sí tenía las energías esas de ira de soberbia las energías de de generar ira eso de generar ira en los demás sí ajá un poco la la energía de la abuela del engaño de la mentira de de la violencia física y mental que también estaba en su papá está digamos esas energías todas las fue sacando ella todas las que ella reconocía y las que eran suyas y las que no y las ajenas la retiró bueno bueno ¿cómo la ves vos ella? ¿cómo está? bien ella tiene que terminar de integrar el tema de la luz que está sobre su cabeza digamos reparando esa parte de lo que estaba la corona donde estaba la supuesta corona sí arriba en el chakra ese ajá y de ahí para abajo ella tiene que arreglar ¿cómo se dice? curar por darme algunas partes de su cuerpo el cuello las manos los pies los órganos que estaban como impregnados con esos fluidos la cabeza también tenía fluidos donde estaban los embriones donde estaban los fluidos y las emociones estas que son ajenas y suyas algunas bueno muy bien bueno si ves que y los oídos si ves que el lugar donde está ella está bien está cómoda ella se tiene que ahora estar con su parte física se tiene que integrar al físico sí sentirse que es un ser completo mágico sí dice que sí es una reina energética es una reina de luz sí bueno despedite Rosa y volvemos sí dice que es una reina de luz es una reina de luz y se va muy bien sí no 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 Gracias por ver el video.